Buenas tardes, ahorita le vengo a preguntar sobre cómo se puede reactivar el turismo en Bahía. ¿Una idea que usted tenga para reactivar el turismo? Una de las cosas que yo pienso que aquí en Bahía hace falta es que venga la inversión de afuera. Y que el gobierno dé apoyo al turismo aquí porque lo tiene abandonado aquí. Lo que antes se hacía turismo en Bahía, está todo, toda la gente que invertía aquí se ha ido. Y no hay inversión. Eso es una de las cosas que yo, que venga inversión de afuera. Muchas gracias.